Apareció la lluvia, apareció el líquido elemento, aparecieron imponentes las montañas de los picos de Europa, el territorio emblemático del Principado de Asturias y ese coloso formidable que es los lagos de Comadonga, para que la Vuelta Ciclista a España y el ciclismo escribieran una página hermosa y ojalá que irrepetible. Bueno, no, que se repitan más espectáculos parecidos, no serán los mismos actores ni las mismas circunstancias. Bien es verdad que cuando existen todos esos componentes hace falta el músculo vital, el músculo del cerebro y el músculo, los músculos de las piernas. Es decir, la voluntad indomable para aprovechar ese escenario y las connotaciones que se dan y poder brindar el espectáculo que la gente espera. Y apareció, apareció la figura de Egan Bernal porque el cóndor de Zipaquirá estaba obligado a montar algún bonito número en la Vuelta Ciclista a España y sobre todo estaba obligado a tratar de revertir una clasificación general que no estaba acorde con la categoría de un ciclista que a sus 24 años ha ganado el Giro d'Italia y el Tour de Francia. Lo de menos a estas alturas, bueno lo de menos, lo de menos mirado desde el punto de vista del espectáculo es si se llevó o no a buen puerto. Porque yo soy de los que opinan que la historia queda ahí en los libros y es muy bonita, pero lo que se vive son los momentos y las emociones. Y esas emociones no nos va a quitar nadie, sea cual sea el resultado final. Las emociones nos las ha provocado hoy Egan Bernal y nos las ha provocado en la misma medida Primo de Roglic. ¿Por qué han escrito, insiste, una página preciosa en la historia de la Vuelta Ciclista a España y por qué han elevado aún más a los altares esos lagos de Covadonga que se levantan desde la base de la Santina, la famosa Basílica de Nuestra Señora de Covadonga? En tierras de Reconquista, en tierras del Principado, hemos visto otra gran batalla que ojalá no sea la última. Porque ya sé que ahora, a bote pronto, las reflexiones siempre nos llevan a hacer definitivo lo que seguro que mañana vemos con otra expectativa. Es decir, se ha acabado la Vuelta, Primo Roglic es el jefe, Primo Roglic domina la carrera, ya lleva una ventaja insalvable, los demás no están a la altura. Muy bien, perfecta, porque esa es la realidad, además de la sensación que tenemos todos en estos momentos. Pero pasan las horas, cada uno empieza a estudiar detenidamente su situación, cada uno pasa repaso al tanque de gasolina a ver cómo está de energías todavía y empieza a fijarse que en la jornada venidera es la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España, con la dura ascensión al Gamoniteiro, que es un puerto inédito, que no tiene el carisma de los lagos de Covadonga, pero que puede ser más determinante, desde luego que sí, y con una previa mucho más exigente. Pero bueno, no aventuremos lo que pueda ocurrir el día de mañana, ni cómo queda la etapa de hoy, ni si Roglic ya ha dado ya el golpe definitivo a la carrera. Sería demasiado aventurado entrar en esos términos, ¿no? A mí no me gusta jugar adivino, ya lo sabéis, y ni hacer previsiones caprichosas, aquello de que no van a atacar hasta los últimos tres kilómetros y cosas de esas, que es verdad que ocurre muchas veces, como ocurre muchas veces también, que los ataques a distancia no terminan rematándose, y hoy en parte ha ocurrido, al menos por lo que le ha sucedido a Egan Bernal, pero como digo, el espectáculo es el espectáculo. Y el espectáculo nos lo han dado los que nos lo tenían que dar, porque la carrera ha dejado, o ha puesto de manifiesto la etapa, quién lo necesitaba más y quién estaba más fuerte. Y lo necesitaba Egan Bernal, recordad que en el último vídeo cuando decían, no, tendrán que ser los Movistar, ¿no? Movistar tendrán que hacer su carrera, mejor o peor y ahora lo analizaremos, pero el que estaba obligado era Ineos. Estaba obligado, porque tenía dos hombres, como Adam Yates y sobre todo Egan Bernal, candidatos a ganar la vuelta, y sin embargo alejados de la clasificación, y obligados de alguna manera a intervenir y a no esperar a mañana, a no esperar a ver cómo iban transcurriendo los acontecimientos. Por eso la ataque de Bernal a mí no me sorprendió, en absoluto lo esperaba. No sé si tan lejos, porque ataca a seis kilómetros de coronar la Colladón, al puerto previo a los lagos de Covadonga, pero esperaba que no lo dejase tampoco todo para el final, porque si llegas a los lagos de Covadonga sin haberle hecho daño al equipo del líder, con tres o cuatro corredores, y atacas, es muy difícil que te dejen hacer camino. Si lo haces de lejos, a lo mejor se anima a algún otro, a lo mejor te dan un poco de permiso o de crédito, a lo mejor salta el líder y os vais los dos solos. Eso fue lo que hizo Roglic. Le preguntaban a Can Bernal al final de la etapa si no había corrido demasiados riesgos. Y el cóndor decía, con esa tranquilidad y esa clarividencia que le acompaña, no, el que ha corrido riesgos ha sido Roglic y le han salido francamente bien y le doy la enhorabuena. Claro que era el que corría riesgos. Pero los corrió también con mucha mesura. Visto así a bote pronto, ataca Bernal, 60 kilómetros para meta, responde Roglic, lo intenta López, no puede, los demás no tienen piernas. Los demás no tenían piernas para salir a ese ataque tan brutal, a esa aceleración tan brutal de Can Bernal. Porque si hubieran tenido piernas, a lo mejor con Bernal solo esperas a ver qué hacen el líder y los demás, pero si sale el líder es obligado a salir detrás de él. Decía Miguel Ángel López, no, es que quedaba mucho para meta. Eso tendría que haber pensado Roglic, si no lo pensó, lo que le faltaron fueron piernas a Egan Bernal, o ese poderío para aguantar un demarraje tan violento. Entonces Roglic lo tuvo, lo tuvo y luego dentro del riesgo que suponía irte con un gran escalador hasta los lagos, hacer un desgaste importante, correr el riesgo de que te dejaras sentado en última instancia, lo calculó muy bien el esloveno, porque en la vida se aprende fundamentalmente de los errores y de las derrotas, mucho más que de las victorias. Y Roglic calculó, subimos a rueda, hacemos el mismo gasto que haríamos en el grupo, bajo a rueda, corro el mismo riesgo que correría en el grupo persiguiendo, no castigo a mi equipo por si la situación se revierte y nos cazan, y tengo a mi equipo en las faldas de Covadonga bien pertrechado, y si por un casual, que yo me imagino que no lo habría ni soñado, hacemos diferencia, entonces ya decido a colaborar. Entonces cuando llegue el momento decido, y Roglic sale a rueda de Bernal, se coloca a rueda de Bernal, hace toda la ascensión, pasan con 45 segundos, desciende Bernal en cabeza con un pequeño susto, dicho sea de paso, pasan con un minuto y medio abajo, empieza a relevar Primo Roglic, se van hasta los 2.20, y amigos, ¿qué es lo que sucede atrás? Y además, que Movistar no reacciona, que Movistar al tener dos líderes no pone al uno a trabajar para otro, no quieren perder las dos bazas, corren ese riesgo, la carrera se les puede ir, pero aparece Bahrain, cosa normal, porque tiene un gran equipo competitivo y un solo líder, desde que Miquelanda, que atacó valerosamente en la etapa de hoy, hay que agradecerle que por lo menos le pudiera el corazón, el esfuerzo de ser protagonista, y tiene a Pouls, y tiene a Mader, y tiene un equipo lo suficientemente poderoso como para solventar una situación así. Pero ahí entró a colaborar todo el mundo que pudo, ahí entró a colaborar un componente sujehoff del Bora, con Groschal atrás, ahí entró a colaborar Rémi Rochal, el francés compañero de equipo de Guilón-Martin, a pesar de que las opciones de Martín, de mantenerse hasta el final con los mejores eran mínimas, colaboraron todos, y Movistar, los dos hombres, es verdad que solo estaban los dos líderes, no dio una pedalada de más, porque estimó en un ejercicio de conservadurismo extraordinario, pero también en parte puede que comprensible que no había que castigar a uno de los líderes, que no había que perder ninguna de las dos bazas. En el fondo perdieron las dos. Puede que ahora, al final de la jornada, viendo la valoración que te lleva a ver cómo sigue más segundo y López tercero, pueden estar más o menos contentos, porque se les podía haber ido el caballo y haber perdido hasta las posiciones de podio, pero al final, Egan Bernal terminó pagando el esfuerzo, a Rogli le sobraron piernas para mantener un ritmo altísimo, total que el esloveno llegó con un minuto y medio de ventaja, y sí, Mas y López mantienen las privilegiadas posiciones, segundo y tercero, pero dicen un poco más adiós a las posibilidades de ganar una vuelta que estaba muy difícil, pero no tan lejana, si tenemos en cuenta que Rikmas estaba a sólo 35 segundos de Primo Roglic antes de dos etapas de montaña, en las que el Balear se podía medir de tú a tú con Roglic, como se había medido en jornadas precedentes. Que nos quiten el espectáculo del ciclismo, estamos haciendo valoraciones de lo que ocurrió en carrera, que cada uno puede interpretar de una u otra manera, aplaudiendo a dos colosos, Bernal y Roglic, que nos dieron un espectáculo sensacional, aplaudiendo a un equipo como el Bahrein, que sacó las castañas del fuego para que por lo menos siga ahí competida la pelea en los puestos de podio, y aplaudiendo a todos los que terminaron la etapa, porque hay que reconocer que otra vez una velocidad vertiginosa a 50 km hora fue de un ritmo trepidante. Fue un grandísimo espectáculo ciclista, y por lo tanto hay que estar felices, sea cual sea el resultado final. Primoz Roglic es el más fuerte de la carrera, ha ganado ocho etapas en la vuelta, 56 victorias como profesional, dos vueltas a España consecutivas, una trayectoria en la que el infortunio le ha privado de conseguir grandes logros. ¿Es el mejor y el más fuerte? Chapó, por ser el mejor y por comportarse como un líder que es lo que ha hecho como un gran campeón en la etapa de hoy. Egan Bernal ha sacado a reducir las condiciones que le acreditan como uno de los grandes del pelotón internacional. Y hemos visto ciclismo del grande. Hay otra reflexión que también me gustaría que hiciéramos entre todos o que hiciéreis muchos de vosotros. Hay que intentar entender casi siempre a los corredores y a los directores de equipos, porque siempre nos estamos quejando de que los ataques se producen a 4 km de meta, y lo que queremos son grandes batallas como la de hoy. ¿Pero analizamos en la misma medida del deseo los resultados? No, normalmente no. Hoy Egan Bernal se dio una paliza descomunal de 60 km y no consiguió ningún rédito. Hoy Movistar se escaqueó con sus dos grandes líderes porque consideró que la carrera debía de ir mejor así y no había que arriesgar, y sacaron un buen rédito a la jornada, entre comillas, lo de buen rédito. En cualquier caso, la lectura es que llegaron 7 corredores en el mismo tiempo, los 7 grandes de la general después de Roblich, en una etapa dantesca, en una etapa donde tenía que haber saltado hecho añicos todo. A lo mejor no se había movido nadie y en los 5 km finales de los lagos de Cobadón habíamos visto, seguro, más diferencias, por lo menos entre los hombres entre el segundo y el octavo de la etapa. ¿Con eso qué estoy diciendo? Nada, analizando. Todos preferimos, incluso aunque no pase casi nada al final, salvo lo de Roblich, que haya ese espectáculo porque estamos dos horas delante de la televisión o tres y queremos la grandeza que hoy nos han regalado los grandes protagonistas de la carrera. Pero que no siempre atacando, ni atacando de lejos, ni dando a la cara, se consiguen los mejores resultados. Decía hoy yo, la montonera, esto es como en el fútbol. Hay equipos que juegan al ataque y a veces pierden, hay equipos muy rácanos que consiguen ganar por la mínima. Bueno, pues el ciclismo a veces también es así y lo que queremos es que sea como es hoy pero sin censurar lo otro. Queremos que sea como es hoy porque ese espectáculo ya no nos lo quita nadie, haya o no ganado el nuestro y porque vamos a seguir encumbrando a los ciclistas que son capaces de generarnos esa expectación, ese clímax, ese momento de íntima satisfacción que hemos tenido todos en la etapa de hoy. Y lo que venga, pues vendrá y se irá comentando. De momento, recordad lo que dio de sí la etapa. Ganó Roglic con 1'35 sobre su compañero de equipo Gus que se encargó de robar los segundos de bonificación, 6, por delante de Miguel Ángel López que se llevó 4, Adam Yates, Jack Case, Henry Mas, Egan Bernal, Gino Mader, todos en el mismo tiempo y luego ya 2'29, Menjes, Champusen, Croswick y demás corredores que luchan por la clasificación general o por el top 10. Se retiró Miquel Landa, se retiró Luis León Sánchez, se retiró Itamar Eijor y se retiró Kenny Elisonde. La clasificación general nos queda con Enric Mas, segundo a 2'22 del Lobo Líder que todavía hay que decirlo, Primo Droglich, con Miguel Ángel López a 3'11, con Jack Case a 3'46, con Guilón Magatán a 4'16, con Bernal a 4'29, Adam Yates a 4'45, Seppus a 5'4, Félix Grosch-Charner a 6'54 y Gino Mader a 6'58. Por lo menos Guilón Magatán se mantiene de momento entre los 10 primeros de la clasificación general. Nada es definitivo, ¿no? Bueno, está claro que Primoz Roglic es el gran capo de la carrera, también lo era la panisdiza y no la terminó o la terminó a mucho tiempo después de una caída. Dios me libre pensar que este va a ser el próximo planteamiento de la carrera a Dios y el diablo a la vez. Roglic se está mereciendo ganar la Vuelta a Filista a España, pero hay que llegar hasta el final, hay que llegar hasta Santiago de Compostela y Roglic ha aprendido muchas cosas. Hoy tenía una oportunidad de darle un golpe de mano a la carrera sin que tuvieran que hacerle sufrir en el último puerto y lo ha hecho y lo ha hecho como un verdadero campeón. También no dejando para el último día en la crono que le vuelva a ocurrir aquello del plató de Bale en el Tour de Francia entre Tadej y Pogacar aunque ahora era mucho menos probable desde luego pero insisto la experiencia que no se improvisa viejo nos dice que quedan etapas y que cosas pueden suceder y que sobre todo va a seguir habiendo una pelea bonita de cara a la clasificación general por lo menos a los puestos de podio e incluso a la búsqueda de una victoria de etapa. La etapa de mañana es otra jugosa etapa la de mañana la decimoctava otra vez con agua con lluvia que nos lleva desde Salas hasta el alto del Gamón y Teirú con cuatro puertos para empezar San Lorenzo luego la cobertoria más tarde el cordal de segunda previo ya y bonificado ahí al ascenso final al alto del Gamón y Teirú a 1770 metros de altitud un puerto que tiene 14 kilómetros de ascensión con rampas verdaderamente exigentes en los últimos 5 kilómetros donde prácticamente no baja en ningún momento del 10% y llega incluso hasta el 14 antes la cobertoria también es un puerto más corto de 7 kilómetros y medio pero los tres últimos igualmente con porcentajes que van por encima del 10% pueden pasar muchas cosas todavía mañana claro que pueden pasar y sobre todo podemos presenciar un gran espectáculo de ciclismo otro gran espectáculo de ciclismo las condiciones meteorológicas ya lo hemos visto el recorrido también más duro que la etapa de hoy la actitud que vayan a tener en los corredores es lo que le va a dar el verdadero espectáculo y la trascendencia al recorrido pero insisto estamos en tierras del Principado de Asturias estamos en tierras de reconquista la carrera tiene todavía dos jornadas duras esta y la del sábado sin contar la crono que termina junto a la Catedral de Santiago vamos a ir día a día y vamos a seguir gozando y vamos a seguir admirando a estos héroes que nos han dado una verdadera lección de ciclismo que nos han hecho felices en resumidas cuentas que es de lo que se trata